Y vamos a seguir recorriendo el mundo con la información, nos vamos a México porque Puebla intenta volver a la normalidad con toda la ceniza que ha dejado el volcán Popocatépetl. Bueno, vamos a compartir imágenes de cómo ha quedado todo cubierto de cenizas. Hay zonas que están totalmente tapizadas de polvo y el principal aeropuerto del estado reanuda ahora sus operaciones, mientras otras zonas, aún como les contaba, están tapizadas de polvo y se mantienen en alerta ante la actividad de este volcán. El lunes el gobernador Céspedes hizo un recorrido por el albergue habilitado para 400 personas en la escuela Doctor Alfredo Toxiqui Fernández de Lara, en el municipio del conurbano de San Andrés Cholula, pero menos de 24 horas después el refugio está completamente vacío y se levantaron todas las camas que se habían colocado para la visita del mandatario. Era solo para mostrar cómo iba a quedar todo, explica una encargada que ha recibido la instrucción de no dejar entrar a nadie. En medio de la contingencia el semáforo sigue en color amarillo fase 3 y el énfasis sigue puesto en las medidas de prevención, aunque las evacuaciones se mantienen como una posibilidad latente. Las autoridades señalaron que lo que toca es mantener la calma y que no ha habido problemas de salud de gravedad. No hay que tener una actitud de alarma. El volcán ha bajado su intensidad, es menos también la ceniza que emite básicamente hacia Puebla. Esto comentó el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa diaria. Los vientos por su parte han menguado en cuanto a la dispersión de la ceniza hacia la capital y al menos en las primeras horas del día, pero las zonas aledañas a Don Goyo, como se conoce al volcán de más de 5.200 metros de altura, sigue en alerta. También a 30 kilómetros de la ciudad de Puebla y a unos 25 kilómetros en línea recta del Opocatépetl, el polvo es omnipresente. En las calles, en los coches, en las jardineras, en las casas y en los negocios hay muchísima ceniza, esto es lo que comenta la gente. Es como un cemento que te pica y se te mete en los ojos, es realmente muy incómodo. Todo esto explica Aurelia Rodríguez, una vendedora de frutos secos de 48 años que barre una de las bancas de la Plaza Central para no mancharse la ropa. Bueno, realmente es muy incómodo, pero desde las autoridades han asegurado que no hay que tener temor porque la actividad está controlada. Gracias. 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 Gracias.